Mientras Galilea Montijo usa tenis de 40 mil, Belinda decepciona al usar chanclas de plástico. En la privacidad de su casa, cada famoso es libre de usar los trapos y calzado que más le agrade, pero todo cambia cuando esas celebridades hacen público su estilo de vida, pues salen a relucir sus verdaderos gustos, tal y como sucedió recientemente con Belinda y Galilea Montijo. Y es que hace unos días, la intérprete de Zapito compartió en sus redes sociales un pequeño video en compañía de su amado prometido Cristian Nodal en la comodidad de su casa, donde ambos aparecen descansando y usando unas populares chanclas de plástico. En aquella foto, tanto Nodal como Belipop se muestran usando cada uno de ellos un par de chanclas de la marca Crocs, los cuales rondan en el mercado unos 1.500 pesos, cifra que no es accesible para toda la población pero que sí dejó muy mal parada a la intérprete de Dopamina. Para los altos vuelos que da Belinda, en redes sociales no pararon de criticarla al hacer notar que sus chanclas de plástico no van con el caché que dice tener, pues famosos con menos cartel que ella presumen un calzado mucho más exclusivo y costoso. Tal es el caso de Galilea Montijo, quien hace un par de meses apareció en las redes sociales haciendo el quehacer de su casa, en donde presumió unos costosos tenis Snickers Gucci, los cuales están valorados en cerca de 40.000 pesos mexicanos. Si bien Galilea gana una fortuna en Televisa gracias a su contrato de exclusividad, según cálculos de publicaciones especializadas como Celebrity Network, Belinda tiene una fortuna personal cercana a los 10 millones de dólares, por lo que sus modestas chanclas despertaron suspicacias entre sus seguidores. Por supuesto que no es una obligación para los famosos usar ropa y calzado costosísimos en todo momento, pero si alguien ha presumido de esas lujosas posesiones, esa es precisamente Belinda, quien al aparecer ahora con esas chanclas causó revuelo entre fans y detractores. Las mismas críticas se llevó Cristiano Dahl, el cual al seguir a su novia en la moda, de igual forma apareció con unas chanclas similares, pero a él no se le fueron tan duro con las críticas, pues el cantante de música regional no es tan presumido ni ostentoso como su guapa prometida. Cualquiera que sea el caso, el chiste es que Belinda siempre levantará polémica, ya sea por su vida de derroches o como en esta ocasión, que al aparecer con unos crocs, de inmediato desató toda una serie de comentarios adversos, pues pocas veces se le puede ver en esas fachas. Peor si se le compara con su acérrima rival de Ana Paola, a la cual le gusta presumir costosos bolsos que valen 35 veces más que las chanclas de Belly Pop, aunque todos sabemos que sus fortunas personales son parecidas, y ya no digamos del novio actual de ella, que superen dinero a las dos cantantes. A pesar de todo ello, lo único que sí estuvo feo fue que hasta Galilea Montijo haya opacado a Belly Pop con su calzado, pues aún haciendo el quehacer de su casa, no perdió el estilo, y aunque andaba con trapeador en mano, rechinaba sus tenis de varios miles de pesos por toda la casa. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.